Que las arenas de Shurima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Shurima, los emperadores nunca se ven En Shurima convergen todos los caminos Eh, no sé, no sé si se te ha muteado Bienvenidos a la dieta del Inbobador Ha de despertar 30 segundos para los súbditos Oscuridad, mi pan de cada día Ningún sacrificio es demasiado grande ¿Quieres mi alma? Pulsadentras en la niebla Se han generado los súbditos Lo único más grande que mi alma Es el error que cometes al ponerte a mí Me cago en mi puta madre El que está en mute soy yo Llevo hablando solo media hora Por eso es que me he quedado en base mirando Porque yo no te escucho Y yo hablándote Soy tonto del culo Yo diciendo Invade loco Invade loco Y tú ahí Yo estaba mirando Y yo estaba mirando Y yo estaba mirando y diciendo Porque no se le oye Sí, sí, sí Y veo Mute de a ti No sé qué Y digo Coño, que se ha muteado Ay, coño Y ahora me dan los putos Estos nudos Me he puesto nervioso Ahí en el Invade ya Eh, pues se ha llevado unas dos kills Sí, sí, sí He estado a punto de llevarme una triple Pero he flasheado mal Porque esto no he dado a la vez que flasheaba No pasa nada Malo es que estamos aquí Es por ellos Mira los turnos Uy, pues ya Nice Nice ¿Qué hace? ¿Qué hace el Twitch? Vale? Lo único que ya estamos poniendo Tal vez hay una . El carrots ¿No me 230 Pero es... No sé Ya sé que viene Vale, parte la cara Ahora mismo es lo que tengo que hacer Aunque yo sufra y pierda afán Pero tengo que amargarlo Se la está sacañando a Curly Está perdido, eh? Si Cuidado, eh? Se ha dado la orden! Ha muerto Llega por medio para ayudar Let's gooo Caminamos un sendero de resplandor Unido de resplandor Unido de resplandor Unido de resplandor Y ascended Estoy farmeando fatal Pero fatal 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 Al ataque soldado No pasa nada No pasa nada Vale A ver Ya que está abajo, eh? Cuidado Ok Está bien andando por un lado. Está arriba, ¿eh? No le sale nada bien a Kaxx. Ahí, meterme ahora mismo a un poco, Yol. No tengo daño para limpiar. Quiero amargarle la vida a esto, que no farmé nada. He fallado la ulti. Estaba muerto el pavo. Se me va a tirar, ¿eh? Se encontró. Tengo la escena, tengo la escena behind. Ah, si es 4, ¿eh? Se ha quedado sin mana, tío. Está muerto. Se ha dado la orden. Destrucción. Guay, no. Mira a Kaxx, ¿eh? Está muy loco. Puedes ir robárselo y matarlo, ¿eh? No tiene flash. Nivel 4. Tiene flash, tiene flash. Al gasto a flash. Yo no sé ni cómo me he salvado cuando estaba ahí, ¿eh? Yo te he tirado la linterna y te he tirado el asesco en el escudo todo rápido. Creía que solo te daba escudo cuando le dabas a alguien. ¿El qué? No, no, no. El escudo me lo da a mí. El escudo me lo da a mí. Y si me choco con alguien lo que me da es un soldado más. O sea, para tirar en la W un soldado más. Ya no lo sabía. Es una carga instantánea. Dísela allí. Jax gamba. Uy, pues ha matado al Jax. ¡Al ataque soldado! Lo tengo amargado y tiene el mismo farm que yo, ¿eh? Uy. Yo me estoy centrando, ¿eh? Estoy centrando en pegarle y ya le están centrándose en parmear, cabrón. Se ha dado la orden. Cuidado, ese se rumbe. Enterradnos. Muerte. được. El atrape soldado. Es verdad. Es verdad. Me hace eso. Ok ¿Se le pillas a mi saludo? Intentamos No, me he quedado para la pasiva la torre y ya está Me puede saltar pero tengo F1 Me parte la cara Me voy, me voy ¿O qué? Si, es que abajo no hago nada, o sea, el nocturno hauteado y... Soy el amanecer de Shurima Soy el para arriba Está ahí el casa, ¿no? ¿Arriba? Sí, 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 se ha vaqueado Se ha vaqueándose Mira ese grito rey, se ha vaqueado Está aquí Ah, se ha quedado una de vida ¿Por qué he flasheado y le metió el último golpe? Que si no... Quédate contigo y me estoy contigo Tiramos torre, tengo pasiva Abajo tira el índice Y el Jack sigue cambiando arriba ¿De acuerdo? Me la guardo para la siguiente Ok Ok Tu equipo ha destruido una torre Conquistar Mira, voy para abajo Ah, vente, vente Vamos a intentar ahora Sino Cuidado, eh Tenéis ahí Nocturno tiene ulti En 8 7 Madre mía Me estoy inflando Pero... Pero bien ¿Con qué runas vas? Si pones el comando runes Te sale Voy a intentar Estar algo Voy a... Por arriba Abajo está frejado A ver si quieres ir a farmer Del otro Miente La de arriba Ya me voy a meter Visión aquí Y voy a ir a putas Y nada Esto Está muerto Se ha dado la orden Tu equipo ha destruido Lo reclamo para su rival No hay nadie Tiramos creo yo Tengo que poner un guard Si viene alguien No hay nadie No hay nadie La rata La rata me jodió Tío La rata Tío No, yo tampoco Yo tampoco Yo no sabía Donde andaba Yo no sabía Yo contigo Me he visto hiper fuerte Y he dicho Vamos para adelante Si, si Yo también Se me ha subido arriba Si a la escena Te la has volado Y a Jack Lo malo es que se ha llevado El shat down El casa Se ha llevado Mil de oro Pero ese casa Ese casa está Un poquito atrás Todavía Ya, pero No se A perder No se A perder No se No se A perder La verdad Es que le salga A Jack Casi 4 niveles Ya está fuera Va al mismo nivel Que la escena Todos conocerán El nombre De Shurima Al ataque Contado De leyenda Entenadlo El equipo Ha destruido Una tope Se ha desplaseado El Twitch Claro que contigo Se ha dado La orden Al ataque Soltado No tiene plan El Twitch 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 No tiene plan No tiene plan No tiene plan Vamos Ah Me flasheó, tío No, no, y me estaba gaiteando el cabrón Estaba ahí esperando a que cogiera el farolillo Para sartarme encima, ¿sabes? Ah, pero yo he intentado darle al jacks Y tampoco se ha fallado el gancho Yo he inflado Estoy destrozando la partida Te he rabado ya, ¿no? No, 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 no Me voy a hacer primero el Este, el diandri y después ya tiro rabas Más no turnes 12-0 Tú no sé si es casualidad Todos los Rays siempre van mal Mira este 1-5 y estamos ganando en el game Todos los Rays van mal Y pegan como son muertos Porque el campeón está roto de todo Hasta que toque el manco, de verdad Vamos a rushear esto Solo tiene eso en daño Que los Rays van a rushear esto Yo no sé si es Vale A todos, ¿eh? A todos Está Rumble por arriba Me lo he llevado Lindo turno mientras jodiendo la línea Dale, dale Se me tanquea Es que si vienen Pierden el bot Al ataque Soldado Al ataque Soldado Al ataque Al ataque Soldado Al ataque Se ha dado la orden Coño que cosa más Ah dragón 200 Había todo rayado Me pinguea al pavo como dejármelo ¿Sabes? Que va 12-1, bribón Bueno, yo voy 10-2 también, ¿sabes? Pero... Wow Sí, yo me creía que también me iba a hacer la penta Ya se me estaban poniendo los guavos de corbata Me ha flasheado dentro Es lo que te digo, tú Su rima Ahora sirve a su rima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!